Si se calcula la escala de entrada o salida del largo orden de la mesa, la medida real de la mesa es 1,5 metros. Y que esa mesa es 12 metros. Entonces, para calcular la escala tienes que tener las dos medidas en la misma vida. Voy a pasar 1,5 metros a 25 metros. Y lo único que tengo para hacer para calcular la escala es dividir 150 centímetros. En la realidad son 15 centímetros en el plano. Si yo divido esto, ¿me da 10? O mejor, ¿como? 10 partido 1, que crees que hay que estar en cada 1, 10. 1 en el plano, son 10 en la realidad. ¿Vale? Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, vale.